En cuestión de días, los casos de COVID-19 en la Unidad de Atención Integral Pablo Presberi en Pérez Celedón fue importante. Al corte de este jueves reporta 147 casos, mientras que el CAI Antonio Bastida de Paz tiene 11. TV Sur Canal 14 conversó con la viceministra de Justicia Diana Posada y explicó primero por qué el crecimiento exponencial de casos en la UAI. El virus inicia o se identifica que su nexo epidemiológico corresponde a alguna persona funcionaria que estando asintomática estuvo trabajando y pudo haber contagiado a una persona privada de libertad. Y de ahí el resto de personas privadas de libertad se han contagiado también. La mayoría de estos casos que se presentan en este centro penitenciario en Pérez Celedón son por nexo epidemiológico. 147 personas privadas de libertad que se encuentran positivas en la UAI, Pabru Presberi, han habido muchas que han sido diagnosticadas por nexo, por dos grandes razones. Primero, porque evidentemente al aprobarse el lineamiento del Ministerio de Salud para diagnosticar personas positivas por nexo epidemiológico, que serán aquellas personas que son contactos directos de un caso positivo y que presentan alguna sintomatología. En el caso de los centros penitenciarios, básicamente casi que todas las personas que conviven en un módulo, en una residencia con un caso positivo, podrían llegar a declararse o diagnosticarse como positivas por nexo epidemiológico. Porque evidentemente conviven dentro del mismo espacio, las relaciones interpersonales son de mucha cercanía. Nosotras hemos considerado que cada módulo es una burbuja social porque es así como lo define el Ministerio de Salud, verdad, que las burbujas sociales son el grupo de personas que conviven diariamente bajo un mismo techo. La viceministra llamó a la calma dejando claro que la capacidad operativa para la atención de esta emergencia sanitaria está en cifras normales. Ninguno de los dos centros se encuentra comprometida. Dichosamente, hace un mes más o menos ya empezamos a contar con los profesionales de salud que fueron contratados por la Comisión Nacional de Emergencias y esto apoya mucho el trabajo cotidiano y de atención a las personas positivas de nuestro personal de salud de planta, digamos, por así decirlo. Entonces, hacerles llegar un mensaje de tranquilidad. ¿Y cuál es el estado de las personas internas con COVID-19? Por dicha, todas las personas están cursando con síntomas leves. Esto significa que los síntomas que tienen son síntomas de refrío, verdad, dolor de cabeza, tal vez algún malestar, fiebre de vez en cuando, se les están dando los medicamentos en tiempo y en forma. En fin, tranquilidad porque en este momento estamos con nuestra capacidad operativa pudiendo atender a todas estas personas que se encuentran en este momento diagnosticadas como positivas e incluso al resto de población que pueda presentar alguna otra patología, verdad. En la UAI también se reportan a este 12 de noviembre contagios en 29 funcionarios de la Policía Penitenciaria y 11 en personeros de otras dependencias.